Soy Lucia con astucia y tengo ocho años y dos meses, aunque por mi talla que el resto del planeta cree que tengo uno o dos años menos. También quería aclararos que soy Lucia, no Lucía como me pusieron mis padres, ya que cuando aprendí a descifrar los sonidos de las letras, a muy temprana edad, leía Lucia. Me gustó tanto que deseché la rayita de la tilde y dejé en su lugar el precioso lunar que tiene la letra I. Aquel día cambié de nombre. Lucia con astucia quiere ganar el certamen de cuentos de la Feria Infantil del Libro de su pueblo. Tendrá que crear un cuento que sea muy original, así que utilizará su magia para adentrarse en los cuentos clásicos y buscar a sus autores para pedirles ayuda. ¿La acompañas? Magia, magia, letras, letras, llevadme de este planeta. Además, contiene seis divertidos retos. ¿Te atreves a realizarlos? Magia, magia, letras, 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 letras